La noche del pasado sábado volvió a la penitenciaría de alta y mediana seguridad La Tramacúa, Luis Alfredo Garavito, violador de niños y asesino serial, tras permanecer varios días internados en una clínica a Beidupar, debido a la leucemia crónica que padece y un tumor que padece en el ojo izquierdo. El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. El pasado 10 de marzo, Garavito fue internado por primera vez en el centro asistencial indicando sentirse débil y con fatiga, además de presentar un cuadro anémico. Tras practicarles exámenes, los médicos determinaron que estaba afectado por cáncer, luego los días le dieron de alta, pero en mayo volvió a recaer y nuevamente fue internado. Garavito, también conocido como La Bestia, está preso desde abril de 1999 y fue condenado a 40 años de prisión por los múltiples crímenes por los que fue procesado y entre los que se encuentra decenas de muertes y violaciones de menores de edad. Además, en su hoja de vida también reposan las 48 condenas ejecutoriadas por pagar.